¿Cuál es el potencial electoral que tenemos para nuestro departamento? Y entonces vamos a comenzar hablando de la cifra total. Un millón seiscientos setenta y ocho mil novecientas treinta y dos personas hoy están habilitadas para ejercer su derecho al voto en los diferentes puestos y urnas que se han designado en todo el departamento. Un millón seiscientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco desde las ocho de la mañana hasta las cuatro en punto de la tarde podrán ejercer su derecho a sufragar. Además, hay cuatro mil novecientas cincuenta mesas de votación que han sido distribuidos en setecientos diecisiete puestos. Miren, es muy importante que usted tenga en cuenta que debe votar en el cubículo de la mesa de votación que le ha sido asignada porque si usted, por ejemplo, llegó a su mesa y se va a un cubículo diferente ese voto después va a ser no válido, va a ser anulado. Continuamos con las cifras. Ahora, vamos a ver de cuántas mujeres y cuántos hombres están habilitados para votar. Mujeres, hay ochocientos veintisiete mil novecientas sesenta y cinco mujeres habilitadas en Santander. Y ahora también vamos a conocer en nuestra siguiente gráfica los hombres. Setecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta hombres hoy también podrán sufragar en los diferentes puestos de votación del departamento. Vamos a conocer ahora estas cifras, pero para el municipio de Florida Blanca que hace parte del área metropolitana de Bucaramanga. Cientas setenta y cuatro mil seiscientas treinta y cuatro personas en Florida Blanca, en el municipio de Amato, donde quedan las instalaciones del Canal Tropo podrán hoy ejercer su derecho al sufragio. Ciento setenta y cuatro mil seiscientas setenta y cuatro personas. De ellas, de ellos mejor, son setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis hombres que están habilitados para votar, setenta y nueve mil ochocientos setenta y seis y mujeres, por su parte, tenemos a noventa y cuatro mil setecientas cincuenta y ocho mujeres que hoy pueden ejercer su derecho al voto. Podemos participar de esta fiesta democrática. Y bueno, les habíamos comentado que estamos en los lugares de la noticia, que estamos en diferentes municipios de Santander. Ya vamos a ir con una de nuestras periodistas. Antes les quiero comentar que son quinientas doce las mesas de votación que han sido dispuestas en el municipio de Florida. La ciudad electoral que hay en Bucaramanga, capital de Santander. Aquí van a poder votar cuatrocientas noventa y tres mil ochocientas dos personas. Cuatrocientas noventa y tres mil ochocientas dos personas tienen hoy el derecho a sufragar. Vamos a ver ahora en cuántas mesas de votación que están distribuidas por la ciudad. Mil cuatrocientas veintiocho mesas de votación en total se registran para Bucaramanga. Y ahora conocemos cuántas mujeres y cuántos hombres pueden votar el día de hoy. Hombres doscientos treinta mil ochocientos setenta y tres. Doscientos treinta mil ochocientos setenta y tres están llamados hoy a ejercer su derecho al voto. Y mujeres por su parte doscientos sesenta y dos mil novecientas veintinueve. Son las mujeres que están habilitadas a votar. Tiene a ciento dos ciento dos mil quinientas treinta y dos personas habilitadas para votar el día de hoy. Ciento dos mil quinientas treinta y dos personas. Eso es para el municipio de Girón. Ahora de eso, esas personas podrán acudir a trescientas seis mesas de votación que han sido dispuestas. Trescientas seis mesas exactamente que han sido dispuestas en el municipio. Y de las personas que pueden votar, cincuenta y tres mil ochocientas cincuenta y tres de ellos son. De ellas son mujeres. Cincuenta y tres mil ochocientas cincuenta y tres mujeres. Y hombres, por su parte, habilitados para votar en el municipio de Girón. Tenemos. Bueno, tenemos la cantidad. Ya les vamos a informar cuántos hombres están habilitados para votar específicamente allí en Girón. Pero es muy importante, como les decía, que todos ejerzamos el derecho al voto hoy. Son cuarenta y ocho mil setecientos. Mejor, cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y nueve hombres. Para el municipio de Piedecuesta, noventa y ocho mil ciento quince es la cifra de personas que pueden ir a votar el día de hoy. Noventa y ocho mil ciento quince personas están habilitadas para sufragar. Vamos ahora a conocer las mesas de votación. ¿Cuántas mesas de votación hay dispuestas? Son doscientas noventa y cuatro mesas en todo el municipio de Piedecuesta. Y hombres que podrán votar el día de hoy allí. Son cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cinco hombres. Cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cinco hombres. Y por otro lado, las mujeres que están habilitadas para ejercer su derecho al voto hoy. Son cincuenta mil novecientos sesenta mujeres quienes pueden hoy ejercer también su derecho al voto.